...oficial de la temporada y grande, hizo sube el primer pincheo y es dominado, ya le espera a Franchi Cordero para el primer out del inning. Franchi, tirándole al tercero y es ponchado, lo ponchó de Elier Hernández, el batazo de Fly, corto al Prado Central, ya le está llegando Hernández y hace la jugada, falló Rainer Núñez para terminar la entrada, Otto López, adentro la cuarta, Mario lo perdió, va a primera por transferencia, dar una base de coño, o pierden el miércoles, automáticamente ya quedan eliminados. El tiro es malo, la pelota se escapa hacia atrás, allá va López, rumba al tercero y González a segunda. Dos y dos. El Fly al jardín izquierdo, es corto, ahora unos pasos hacia atrás, eso le va a permitir anotar a Otto López. El disparo es a tercera, así que hay Fly de sacrificio de Franchi Cordero y los Leones empatan el partido a una carrera. Línea fuerte a la red izquierda, le está buscando Franchi y la captura, no se va a mover, Christian Pache se produce el primer out de línea, corriendo Christian Pache, dos a. El rolling que está buscando la intermedita, le llegó muy bien, viene para la goma el corredor, viene el disparo y es out en la goma. Fuerte la línea de Geta, al brazo central. Por todo Christian Pache, siguió para segunda, va disparo al corredor y llegó quieto. Se fue Núñez, va disparo al corredor y es out en segunda. El picheo de Mejía Betancur, es Ray tirándolo al tercero y es ponchado los ponchilos. Cuatro jugadores, cuando estén todos en la alineación, será buen tipo, bien difícil. Bueno, golpeado, Otto López. Preparado, Valdés. El batazo de línea de Geta al brazo central. Siguió para tercera, López. El disparo a segunda de Christian Pache, así que hay Geta para Franchi Cordero. La red global de los dominicanos. El fly, ya le está pidiendo a Eric González y la captura para el primer out del inning. El fly entre Ray Central Field, ya le está esperando Dios Trujillo y la captura a un tiro rápido. Aquí viene Mejía. All primera, fácil para Franchi, él mismo va a pisar. De esta manera termina la entrada, que se va sin carreras y la pizarra a Domicense. Ese método es bueno, Áuscaro González. Leto, el machucó, mira hacia adelante, Gustavo Núñez. Mano Olimpia trató de hacer la jugada y no pudo. Edwin Olivares, el jardinero derecho. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, out. Bateando Olivares. Lini al brazo derecho, a las manos de Neutron. Le dio la cara, pero no tuvo suerte para el segundo out de Lini. Mejía. Machucó, Bildea Franklin va a pisar. Y de esta manera termina la entrada, sin carreras. Sí, eso sí. Afuera el piseo, la cuarta mala y transferencia para Robert Neutron. Fue el corredor, entre primera y segunda la pelota va de hit al brazo derecho. Va a llegar sin problemas a tercera. Salió a la perfección el corrido y bateo. Hay hit para Guzmán. Por el medio de terreno, la pelota va de hit al brazo central. Anota en carrera a Robert Neutron. Se detuvo en segunda, Guzmán. En primera está Otto López. Se cuadra para tocar. El toque bueno por tercera. El disparo a primera y la botó. Botó la pelota. Viene anotando en carrera. Así que anota a Guzmán. Han atrapado a Erick González. Está en tercera Otto López. Y finalmente pone anota a Erick González. Y López se quedó en tercera. Trey tirándola al tercero. Y ha punchado el cero en el tercero. Viene a Erick González. Por la vía 63. Segundo out del INE. Fly fácil. Ya le está esperando Otto López. Para terminar la entrada. Otros jugadores importantes de grandes ligas. Buena jugada de González. Out por la vía 63. Segundo del INE. El machucó. Lento a mano limpia a Guzmán. Y hace la out por la vía. 5-3 para terminar la entrada. La línea de Gital Prado central. Pie caliente se bate de Jonathan Guzmán. Su segundo hit el partido. Empatazo en zona buena por la raya de tercera. Allá va Guzmán rumbo a tercera. Cortó la pelota. Lo está mandando para la goma. Viene el disparo. Viene el corredor. Y anotó de cabeza. Doble remolcador para Otto López. Llegó a buscar un picheo. Estaba completamente fuera de la zona. Y es punchado en algún lo ponchulo. Fly al jardín izquierdo. Ya le espera Peter O'Brien. Para el segundo out del INE. Fly tirándola al tercero. Y es punchado. Lo ponchó. Afuera el picheo. La cuarta mala. Y Severino va a primera por transferencia. La runa spray en su cuesta. Rolly fácil por segundo. Lea Guzmán. 4-3. Primera out del INE. Fly tirándola al tercero. Y es punchado. Lo ponchó. Lo veo bien. Fly tirándola al tercero. Y es punchado. González Lo ponchó. Y finaliza el partido. Victoria para los Leones. Con anotación de cuatro carreras por una. Su tercera victoria de manera consecutiva. Al número 16 de la temporada. 14 aquí en la casa.